Los recuerdos de la vida y la formación del padre, sus actitudes y aptitudes ante la vida para forjar núcleos familiares forman parte de la antología Las manos de mi padre, la cual fue presentada en voz alta en Taxco por las coordinadoras del texto que se atreven a conocer de fondo a la fase de ser padre de familia. Escuchar las alegrías y desventuras de los padres es parte de las etapas que se oyeron en las lecturas que se hicieron y saber de ellos dentro de la familia. Fue el joven Pancho que enamoró a mi madre, fue el papá de un hombre y cuatro mujeres y al final fue don Panchito quien cambió sus ideas machistas por amor a su mujer incapacitada por la enfermedad. Ser la hija de Francisco Calles Espinosa no fue nada fácil. Ser el padre de Guadalupe Calles Salazar fue, supongo, en muchos momentos, de gran desilusión y desconciencia para mi papá. Reconozco que es ejercicio muy interesante, hacer una especie de corte de caja para analizar la relación padre-hija cuando estoy en mis 68 años y he experimentado con dolor, alegría, sorpresa y todas esas emociones que se adquieren cuando una se meten en esto de tener hijos por vivencia propia. Un libro que narra también las costumbres y la educación que le tocó a cada uno de los participantes. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.